Tenemos de vuelta la serie de gangas de mercado amigos ¿Estás cansado de que te humillen en FC25 y sobre todo cansado de comprar mandos cada semana? Pues no sufras más porque en Usabenbuy tienen las mejores monedas del mercado Y además con el código AUBU un 6% de descuento Mejora tu equipo con Usabenbuy y humilla a tus rivales Las monedas más seguras del mercado en primera línea de la descripción Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el que os voy a traer 11 gangas de mercado para FC25 11 jugadores que como mucho te van a costar 50.000 monedas Y que ahora mismo por el precio que tienen son auténticas gangas Como el nombre del vídeo indica Si quieres que la semana que viene te traiga otro 11 Pégate un like que el objetivo es llegar a 300 Si no quieres perderte nada suscríbete y te leo abajo en los comentarios Por si sabes alguna ganga que a mí se me haya pasado Antes de eso sí, dejadme que te recuerde que si quieres comprar su apoyo en cualquier juego Cualquier tarjeta en Gipsy.com que lo tiene en primera línea de la descripción Lo puedes hacer de la forma más barata posible Tenéis un 10% de descuento en todas las tarjetas de PSN Utilizando el código ABU10 como podéis ver en imagen Y además te envían un cashback a la aplicación de Zen con un código QR al correo Súper fácil y tienes también esos 2,70 para gastar lo que quieras También tenéis descuento con el código ABU10 en las tarjetas de Steam de 20€ 10% de descuento también en las de Xbox de 50€ Y también en las de Blizzard de 20€, Valorant de 20€ y League of Legends de 20€ Así que ya sabes, si quieres comprar las tarjetas más baratas del mercado Gipsy.com, primera línea de la descripción, código ABU10 Y como siempre empezamos recomendando todo lo que haya en SBC En este caso traigo a Maximan, lo habéis visto en la miniatura Una carta que cuesta hacer ciento y pica mil monedas Que por links y potencial subida no está nada mal 5 de skill, 4 de pierna mala, muy buen ritmo, un regate de locos También tenemos playstyle muy tochos de regate como regate hábil, trilero, paso rápido Y teniendo en cuenta que esta carta siempre rompe el meta del juego y siempre va bien Y que puede ir subiendo, puede ser útil mucho, mucho tiempo Obviamente no la haga en ciento y pico mil monedas Si no, no estaría en gangas de mercado Pero si puedes sacarla por menos de 50.000 utilizando intransferibles Es muy recomendable Y vamos ya al mercado Empezamos con Paulo Dybala Lo tenemos en unas 20.000 monedas Ya sabéis que si queréis jugadores más baratos de este rango de precios de gangas de mercado Todas las semanas también tenéis el vídeo de jugadores en meta muy baratos Que ahora mismo están en 10.000 monedas o menos Y subí un vídeo justo ayer Paulo Dybala, una carta que puede utilizar como MC o como delantero centro Es un perfil muy parecido al de Antoine Griezmann Que ahora mismo hace mucha pupita Un jugador con un gran tiro Que además no es lento aunque tenga 80 de ritmo Lo in game al menos no lo es Que tiene muy buen pase, le pega bien a la falta Se mueve muy muy bien y tiene muchísimo gol Regate hábil, pase incisivo También tenemos clase, primer toque, tribela, balón parado con calidad Y bueno la verdad es que además para todo ello por si fuese poco Tenemos 5 de skills Te recomiendo que lo pongas donde lo pongas Le des cazador Seguimos con bucayo Saca unas 35.000 monedas para un extremo de medio 87 Que además tiene muy buen tiro, muy buen regate Y muy buen rendimiento in game Por lo menos mientras el gameplay siga siendo así de lento Digamos te recomiendo que le des cazador Mucha gente le da ancla para subir un poco de físico Pero es que al final con ancla igualmente se queda con un físico muy bajo Por 70 o algo así Así que preferimos darle cazador Se te va a quedar un banda derecha con 93 de ritmo Y 88 de tiro Y la verdad es que con ese tiro de química mejora bastante Tenemos ya también una agilidad bastante decente Tenemos buenos centros Y estos son los playstyle que tiene Regate hábil me gusta mucho Porque hace que se mueva todavía mejor Así que este saca por este precio va muy bien Seguimos con Patrick Ihar Una jugadora que se hypeó mucho Porque dejaron los pro players que eran muy buenas también para aprovechar El tradeo fácil del siglo Pero en este precio que hay Está ahora por menos de 50 mil monedas No es para nada mala carta Es una jugadora que se mueve muy bien Que da muy buen rendimiento Y que la verdad a mi en este precio Ya si que me cuadra bastante Tenemos todos estos playstyle También tenemos muy buenos números En cuanto a pase Y también lo más importante Defensa Y yo te recomiendo que le des sombra Ya que con sombra se te queda con 86 de ritmo Y 92 de defensa Como centrocampista defensiva A mi me parece muy top Es parecido en cuanto a rendimiento A Kanté cuando estaba chetaísimo Y la verdad es que va muy fina Vamos con otra carta Que para la media que tiene Y los pases que mete Me parece muy barato 40 mil monedas Yo te recomiendo que a este Kevin Le des cazador Lo tengas donde lo tengas Y lo uses como lo uses La verdad es que como centrocampista defensivo No lo puedes utilizar Lo puedes meter en una 4-4-2 Con otro al lado Mucho más defensivo O en una 4-3-3 Con un perfil Pues como digo De jugador atacante El pase que tiene No tiene ningún sentido 5 de pierna mala Le pega de locos desde la frontal Con ese 87 de tiro También le pega muy bien a la falta 83 Poco pone ahí Para lo bien que le pega Y los cones lo saca Que es una delicia Un gran tiro Un gran golpeo Y además Como jugador de último pase De verdad que no tiene ningún tipo de sentido Todos los playstyle prácticamente Menos el de tiki-taka En serio Le dais al triángulo Y hace el valor uno de efectos Sin tocar nada Apoteósico Darle sí o sí Cazador para subirle ritmo Y se lo deja en 75 Que oye no está mal Con un tiro total de 93 Vamos con la carta de Leo Messi Ojito porque si puedes meter a este jugador En el equipo Y hacerlo como MCO Ojo cuidado Ojo cuidado de verdad A lo que lía este jugador 4 de skill 4 de pierna mala Puede jugar en banda derecha O de MCO También de delantero Pero su sitio ideal Es MCO Se mueve de loco Tiene un muy buen tiro Aunque se lo hayan bajado Respecto a otros años En cuanto al ritmo Va de sobra Sobre todo Porque tiene muy buena aceleración Y la verdad es que Merece muchísimo la pena Tiene lanzador de penaltis Lanzador de falta Lanzador de córner Tiene regateado Regateable Paso rápido también Trivela con calidad Tiquita capas intensivo Balón parado Y la verdad es que Con este precio Me parece una ganga absoluta Si le das cazador Se te queda con 90 de tiro Y 87 de ritmo Así que si te entras en el equipo E incluso mira Te lo digo Como revulsivo Es super importante este mes Vamos con la carta de Tomori Es una locura Vale 30.000 monedas Centralazo Rápido Con buenos playstyle Buena defensa Y una fuerza Que de momento Es más que suficiente Pero que vamos a potenciar Con ancla Un jugador de metro 85 4 de pierna mala Que con ancla Se queda con 88 de ritmo 86 de físico Con 89 de fuerza Y una defensa de 90 Además no tiene malos líos Aunque sea de la serie en inglés Así que para una Premier Facilito Y 30.000 monedas Por un central de primer nivel A esta altura Es una ganga Otra ganga Alfonso Davis Para lo que juega este jugador Como atacante Vaya en banda izquierda lateral Es una locura Estamos hablando de un jugador Que es buenísimo Y que solamente vale 20.000 monedas Que se incorpora al ataque De locos Que es prácticamente imparable En velocidad Y que tiene paso rápido Y regate veloz Si le das Centinela Para que le subas Defensa y físico Se queda con 79 de defensa Y 80 de físico Y ritmo no le hace falta más Así que aunque lo veas Flojito en defensa y físico Hazme caso Úsalo Que te va a flipar Y si por la derecha Te pones a Frimpón Ya va a alucinar Si estás jugando Con una formación En la que los laterales Son muy importantes para ti Porque atacas con ambos Frimpón Si atacas con el de la izquierda Davis Si estás jugando con el de la derecha Frimpón 32.000 monedas Y bajando Una carta Que es una locura Muy parecida a Davis Súper rápido Este tiene mejor agilidad Incluso Con buenos centros Y una influencia en el juego Muy top Regate Veloz También tiene clase Y paso rápido Y si le das Centinela Por supuesto Se te queda con 82 de defensa Y 74 de físico Vamos con la carta De Van de Beek Si estás buscando Un centrocampista De la liga española El holandés Tiene muy buenos números Y un precio muy bajo Solamente 23.000 monedas Estamos hablando de un jugador Que puede jugar en cualquier posición De centro del campo Que te recomiendo que lo pongas Como MC Estamos hablando también De un jugador que tiene Muy buenos números en ritmo Tiro y también pase Además no se mueve mal Porque tiene un gran control de balón Y en cuanto a defensa y físico Cumple bastante Bastante bien Te recomiendo que le des Ancla Le puedes poner Ese anclita y se queda Con 89 de ritmo 86 de defensa Y 83 de físico Con 84 de fuerza Que no está nada mal Estos son sus playstyle Bastante bien repartidos Y encima puede subir Aunque el Girona va palmando Con el Feyenoord Y perdió el primer partido Contra el PSG Todavía puede subir Quedan muchos partidos Y esta carta Si sube de media Subirá de precio Acuérdate Y terminamos con esta Tremenda evolución De Conaté Una carta que sube de precio Precisamente por esa evolución 16.000 monedas Pero si le aplicamos La evolución de Spring Supremo Que es gratis Por lo tanto Lo tenemos por 16.000 monedas Con la evolución de Spring Supremo Que le mejora 4 puntos de ritmo Y encima le aplicamos Sombra Se nos queda un defensa De la Premier francés Con 87 de ritmo 84 de físico Con 90 de fuerza Y encima con 89 de defensa Y que por ese precio Ya me dirá esto a mi Que van a encontrar más Y esto queridos amigos Ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que el vídeo Os haya gustado Pero sobre todo Que os haya servido Si ha sido así No olvides pegarle un like Suscribiros al canal Os leo abajo en los comentarios Por si se me ha escapado Alguna ganga Gipsy en primera línea De la descripción Un saludo Y nos vemos mañana Con más Ultimate Team Hasta entonces Chao Chau